Gael Humberto Ortega Echeveste ¿Qué puedo hacer para no rendirme con mis metas? Bueno, lo que puedes hacer es planificarlas Divídelas en pasos No digas, ah, yo quiero hacer esto, fin O sea, yo quiero tocar Star Way to Haven Nunca lo vas a lograr así, tienes que decir Bueno, tengo que aprender acordes, tengo que aprender teoría Luego tengo que practicar Así, 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 es el modo más sencillo de hacer las cosas No digo que lo haga posible, pero es el modo sencillo Apple Coal, libros para ver las cosas buenas del mundo, please Los Ángeles que llevamos dentro de Steve Pinker Alguien acá anda comentando mucho El mundo nunca va a cambiar No, yo creo que sí va a cambiar El mundo ha estado cambiando durante los últimos años Hace 300 años Hasta el 20% de los niños de 5 años no sobrevivían No llegaban a los 10 años Hoy, incluso en las regiones más peligrosas del planeta El 10, más del 10% sobreviven Y en lugares, pues más o menos Como por ejemplo América Latina Sobreviven más del Sobreviven más del 98% Quinto El 10% sobreviven más del 99% sobreviven